Lágrimas Lágrimas corren el maquillaje Y se desprende su vestido de noche Si tan solo así pudieran botarse En el suelo a todo a quien conoce A esos labios que no besan en serio Solo buscan oportuno el momento De marcharse no sin antes decirle no me busques Yo te llamaré Y espera el amanecer Es cruel pero ella no ve De la forma más romántica Se siente desvanecer Es triste pero ella no ve De la forma más romántica De la forma más romántica Y esta noche bailará entre esqueletos Mientras grita y canta manifiestos De libertad aprisionada en sustancias Que solo lo grandes regal en la cara Y si no hay nadie aquí Y si es su culpa Que sin los infomerciales resulta Que hoy en día Y si es su culpa 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 Pero ella lo ve Pero ella lo ve De la forma más romántica De la forma más romántica De la forma más romántica Y espera el amanecer, es cruel pero ella no ve de la forma más romántica Se siente desvanecer, es triste pero ella no ve de la forma más romántica 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 De la forma más romántica